Sí, en este caso fueron policías que estaban cumpliendo con su deber, pero fue una acción premeditada, cruel, o sea, una trampa, y hay apoyo constante de la Federación. ¿Mande? Sí, 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 y los estamos protegiendo, y por eso también se está consolidando la Guardia Nacional. No sólo está creciendo en número, sino estamos estableciendo cuarteles en las distintas regiones del país, y una de las cosas que tiene la Guardia, a diferencia de las policías municipales, es que los elementos no son identificados. Como lo es un policía que vive en el municipio, que ahí están sus familiares, es más vulnerable. Entonces, sin dejar de fortalecer, apoyar a los policías municipales, estatales, se está optando por fortalecer a la Guardia Nacional, y se ha avanzado. Nada más que ofrezco disculpas. Ojalá y los conservadores intolerantes, nerviosos, se serenen. Pero son asuntos que dejaron crecer los anteriores gobiernos, porque nunca atendieron las causas.